Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Antiguo Testamento. Nos encontramos en esta reflexión que hacemos sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo estos cuatro discursos que sabemos que conforman el libro del Deuteronomio. Estamos reflexionando un poco sobre el segundo discurso que es muy interesante. Nosotros veíamos en primer lugar desde esa transición. Es interesante mirar la estructura porque sabemos que cada uno de estos discursos son discursos independientes, digamos así. Es decir, son reflexiones de una comunidad a lo largo del tiempo que nos traen estos pensamientos, estas reflexiones, estas preocupaciones de la escuela que nosotros le llamamos de la escuela deuteronomista. También el nombre es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando le llamamos deuteros, nomos, una segunda ley, significa que esa misma comunidad judía que había sido llevada al exilio por Nabucodonosor, en ese momento comienza a reflexionar y al volver es como decir, bueno, necesitamos una segunda ley, necesitamos un segundo momento de nuestra comunidad. Esa primera parte de nuestra comunidad tuvo algo que no nos ayudó a mantenernos en la tierra, no nos mantuvo fieles. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Tenemos que mirar entonces nuestras leyes. Entonces, como decimos siempre, tenemos que renovar nuestras constituciones. Esto es llamar entonces a una constituyente y hacer una segunda ley, deuteronomos. Y es eso lo que encontramos verdaderamente en este libro. Es decir, en este libro encontramos documentos, varios documentos, fragmentos, que el autor sagrado va recopilando, pero luego lo va organizando de acuerdo a la necesidad, pero una necesidad bien específica dentro del contexto histórico que ellos estaban viviendo. Y entonces comienzan a agregar esos elementos necesarios para que la comunidad, porque todo está en función de la comunidad, se nota enseguida cómo tiene que vivir la comunidad, de acuerdo a lo que Dios le está pidiendo. Es decir, de acuerdo a su propia existencia, de acuerdo a lo que ellos han recibido de parte del Creador. Esta es la idea principal que el autor del Deuteronomio quiere transmitirnos. Y entonces se va ordenando. Por eso siempre decimos que la Biblia, más que es algo que fue cuando fue escrito, no podemos preguntarnos tanto, era cuando fue escrito la Biblia, como una cosa que alguien que se sienta en el escritorio y comienza a escribir uno detrás de otro. No, aquí nosotros enseguida nos damos cuenta que la Biblia se fue escribiendo poco a poco con estos fragmentos, pero después tenemos el elemento fundamental y esencial que es el ordenamiento. El autor sagrado lo que está haciendo es ordenando estos fragmentos, estos elementos que tiene a disposición. Y es así como encontramos estas leyes. Y ahí, en ese ubicar, en ese ordenar los materiales que tiene a disposición, él va introduciendo algunos elementos que hacen que tenga pie y cabeza, decimos nosotros, ¿verdad? Toda la elaboración de este libro. Entonces yo les estaba diciendo que en ese capítulo 11 se nos abre la posibilidad de lo que viene a continuación desde el capítulo 12, que es la cuestión de la legislación deuteronómica. Nosotros en los cursos anteriores ya estuvimos mirando, fuimos entrando, qué clase de legislaciones vamos teniendo. Porque Moisés decía en el capítulo 11, ya al final, cuando ustedes posean la tierra y vivan en ella, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Eso entonces está diciendo, ahora, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Bueno, y al decir esto, enseguida uno se hace la pregunta, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cuáles son estas leyes y cuáles son estos preceptos que Moisés nos impone? Y entonces viene ahí a continuación. El capítulo 12 ya comienza centrándose en el santuario único. ¿Qué significaba esto? Significaba después de esa experiencia tan dura que ellos tuvieron en Babilonia, les llama a esa concienciación de decir, nosotros tenemos que unirnos y tenemos que buscar la unidad. No podemos estar atomizados. Diga, tú digo la yeyirí. Si estamos todos divididos, entonces es imposible, ¿verdad? Que llevemos adelante nosotros nuestra propia nación. Es imposible formar una nación. Imposible llevar adelante un país. Imposible llevar adelante una ciudad. Imposible llevar adelante una institución. Imposible llevar adelante una familia, digamos. Si es que nosotros estamos todos desunidos. Imposible. Y entonces ellos miran la causa del exilio, miran el por qué nosotros caímos y fuimos llevados como esclavos. En síntesis, hemos perdido todo. Perdimos nuestra casa, es decir, perdimos nuestra tierra. Y evidentemente que cuando uno pierde todo, cuando uno sale de su tierra, de su patria, también pierde toda la cuestión institucional de lo que significa la política. Pierde también toda la cuestión institucional de lo que significa la propia religión. Es decir, comienzan a dispersarse. Por eso, en esta reflexión, ellos comienzan a ser bastante más exigentes. Por eso que el libro del Deuteronomio y toda la escuela deuteronomista es muy exigente. Nosotros reflexionamos en los cursos anteriores, ¿verdad? Y decíamos, por ejemplo, ciertas determinaciones que toman ciertas, por ejemplo, el castigo a los falsos profetas. ¿Cuál debe ser el castigo, dice, a los falsos profetas? Dice así, y ese profeta o ese intérprete de sueños deberá ser castigado con la muerte, dicen. Pero ¿por qué ellos están diciendo y exigiendo tanto en este Deuteronomio, en esta segunda ley? Porque ellos se dieron cuenta que estos fueron los causantes, estos falsos profetas, estos que son sectarios. Esto lo único que hacen es dividir a la comunidad, confundiendo a la comunidad. Y ciertamente por un egoísmo muy grande, ¿verdad? Que evidentemente aquí hay muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, intereses propios, intereses personales. Después tenemos, por ejemplo, yo solamente estoy pasando así rápidamente a vuelo de pájaro, o como se dice, cuando en el capítulo 16 habla sobre las autoridades, esta relación con las autoridades, o cuál debe ser la relación de las autoridades con respecto al pueblo. Imagínense lo que les dice a las autoridades. No tergiversarás el derecho, no harás acepción de personas, ni te dejarás sobornar. Tu deber es buscar la justicia, solo la justicia, para que tengas vida y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, le exige que verdaderamente sea justo, que ponga bien las cosas, como se dice, el punto sobre las ias. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el Día Mundial de las Misiones, el Papa dijo que los misioneros son tejedores de fraternidad y pidió rezar por los que viven en lugares de persecución o quienes arriesgan su vida. Por eso recordó la reciente liberación de un misionero italiano. Desidero ringraziar a Dios por la tanto atesa liberación del Padre Pierluigi Macalli. Francisco también recordó a los 18 pescadores italianos que están secuestrados en Libia. Pidió oraciones por ellos y para que mejore la situación en el país. Fratelli e sorelle, es junta la hora de firmar cualquier forma de hostilidad, favoreciendo el diálogo que porta a la paz, a la estabilidad y a la unidad del país. El Papa también saludó a los peregrinos presentes, pero se detuvo con una comunidad en especial. Durante el ángelus, el Papa comentó el Evangelio del día en el que Jesús pide dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dijo que es una escena que recuerda que cada uno tiene la obligación de ser un buen ciudadano. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¡Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita! No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Te hablo de Dios, canto su amor, castigo soy, de que Él te llama y te ama. Escucha, está tocando a tu puerta, si le abres el entrar y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale en necesidad, comprenderás que tu vida sin Él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Te hablo de Dios, canto su amor, castigo soy, castigo soy, castigo soy, castigo soy, castigo soy, castigo soy. Y te habla de Dios, castigo soy, 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 castigo soy Amén. Hablado que va del capítulo 19 al 25. Nosotros hablábamos al inicio de las ciudades de refugio y el derecho de asilo. En el fondo, en el fondo, lo que nosotros encontramos, hicimos una comparación. Encontramos aquí, en cuanto al derecho que ellos están queriendo dar a esa persona que dice que asesinó a alguien, es un homicida. Es preciso evitar que el vengador del homicidio persiga lleno de furor al homicida, porque este fue, le provocó, dice, la muerte sin querer. Y te pone incluso el ejemplo. Estaban en el bosque, dice, estaban cortando leña y sin querer el hacha se le va contra la otra persona, se le cae encima, lo mata. Entonces, claro, estando ellos dos solos ahí en el bosque, quién sabe qué pudo haber sucedido, si fue así verdaderamente. En fin, pero aquí se lo considera libre de toda culpa. Pero se nota que podrían buscar la venganza contra esta persona. Por lo tanto, ellos tienen las ciudades de refugio. Es buscando, en realidad, la defensa de la vida. Esta es la defensa de la vida. Nosotros decíamos anteriormente que ante situaciones así muy difíciles, por ejemplo, la idolatría directamente, ellos decían, bueno, este merece la muerte. Merece la muerte, ¿verdad? Dice, debe ser castigado con la muerte. Sin embargo, aquí nos muestra la otra cara, la otra faceta, que también busca mucha humanidad. No es cuestión, entonces, simplemente decir, bueno, este hay que matarlo. Por eso que es importante entender lo que es el género literario, ¿verdad? Estos géneros que se utilizan en la Biblia, que también nosotros lo utilizamos. Nosotros hemos puesto también el ejemplo cuántas veces dijimos, te voy a matar, te voy a matar por lo que hiciste. Nosotros decimos también así, esas expresiones. O esto que hizo merece la muerte, también nosotros decimos, ¿verdad? Solamente que aquí está escrito, entonces nosotros podemos entender que esta era verdaderamente la ley, así tal cual. Y entonces se ponía al pie de la letra. No, por eso que la Biblia hay que estudiar bien y hay que entender. Estas son expresiones también dentro del género narrativo que nos está explicando y nos está diciendo que eso que se ha hecho o que se hace dentro de la comunidad no está bien. Y entonces dice, esa acción que ustedes hicieron, esa acción merece la muerte. Eso hay que estirpar verdaderamente del pueblo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay muchos de estos elementos que aparecen en nuestro libro del Deuteronomio. Y no solamente en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la escuela deuteronomista es una escuela que tiene la influencia sobre muchas otras entidades, incluso dentro de la reflexión del Antiguo Testamento. Dentro de los libros encontramos muchas influencias de la escuela deuteronomista también. Bueno, vamos a seguir un poco más. Nosotros hablábamos también de los límites de la propiedad. Es decir, le pone muy bien los límites que tienen que haber entre las personas, entre las familias. Porque esta es la relación ya de una manera horizontal. Toda la primera parte era más bien la relación de las personas con Dios. Ahora estamos entrando en el campo de la relación entre pares, entre los hombres, dentro de la comunidad. Por ejemplo, cómo se deben comportar los testigos o la necesidad siempre de los testigos. Para que dos o tres verdaderamente puedan testimoniar ciertas acciones un poco más difíciles. Luego tenemos en el capítulo 20 algunas instrucciones a los combatientes. El asedio a las ciudades enemigas. Eso tenemos en el capítulo 20. Cuando te acerques, dice, a una ciudad para atacarla primero, le ofrecerás la paz. Le ofrecerás la paz. También se dan cuenta que aquí hay un poco de humanidad, digamos. O sea, no pongamos simplemente al frente de todo lo bélico. Lo bélico. Entonces, porque dice, Primero dice, ofrecerás la paz cuando hay situaciones difíciles. Si ella la acepta y te abre sus puertas, toda la población te pagará tributo y te servirá. Bueno, entonces aquí hay una, este, ¿cómo que se dice? Un berit, ¿verdad? O sea, un trato con esa ciudad, que es lo que se tiene que hacer. Pero si rehúsa el ofrecimiento de paz, te opone resistencia, deberás sitiarla. Cuando el Señor, tu Dios, la ponga en tus manos, tú pasarás al fino de la espada a todos sus varones. En cuanto a las mujeres, los niños, el ganado, cualquier otra cosa que haya en la ciudad, podrás retenerlos como botín y disfrutar de los despojos de los enemigos que el Señor, tu Dios, te entrega. Esta era una forma muy común como actuaban sobre todo los asirios. Asirios eran terribles, ¿eh? Son los primeros, ¿verdad? Desde el 800 a.C. Los que dominan toda esa zona, el imperio asirio. Ciertamente que después también termina el imperio asirio con su caída en el 615 bajo las manos de Babilonia. Babilonia no duró mucho tiempo porque ya en el 539, cuando llega Ciro, los persas, ¿verdad? Asumen también eso. Los persas quedan hasta el 333 en que llega Alejandro Magno. Es decir, los griegos, el gran imperio griego con Alejandro Magno. Que también después, con la muerte de este joven, enseguida, ya queda también en manos después de los que continúan en el 303 hasta que llegan los romanos. Hasta el 62 prácticamente, 63, 62, en que llegan los romanos, ingresan y entonces queda ya con el imperio romano. Y estos son los cinco grandes imperios, ¿verdad? Que tienen su influencia y que dejan sus escritos, su pensamiento, su forma de obrar, su forma de actuar en la Biblia. Influencian muchísimo dentro de su literatura, dentro de su misma religión, las influencias. O sea, todas las peleas, por decir así, o las controversias que nosotros encontramos dentro de la Biblia, se refieren a estos cinco grandes imperios en realidad. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios, como Israel, que cree en Yahvé, comienza a relacionarse con estos pueblos? ¿Y cuál es la opción final que toma Israel ante estas situaciones que se le presentan con estos pueblos circunvecinos? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco es nuestra escuela, templo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos. Llévame a donde quieras ir. También Te doy mis labios para proclamar Toda palabra que nos lleve a amar Y que mi voz sea solo para ti Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti, Jesús Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús Te doy mis manos Para que tú puedas construir Te doy mis manos Te doy mis manos Te doy mis manos Te doy mis manos Buscarte solo a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti, Jesús Buscarte solo a ti, Jesús Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti A ti, Jesús Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos haciendo nuestro camino de estudio bíblico del Antiguo Testamento mirando el libro del Deuteronomio. Estábamos hablando del asedio a las ciudades enemigas y hablábamos también de toda la influencia que dejan estos grandes imperios sobre la cultura de Israel. Como así también sobre la religión de Israel, sobre las costumbres de Israel y así sucesivamente como cualquier país actualmente también. Donde nosotros tenemos muchas influencias de los demás, incluso el lenguaje, el idioma también tiene muchísimas influencias. Nosotros tenemos muchísimas frases y muchísimas expresiones y muchísimos vocabularios que vienen de culturas extranjeras. ¿Entienden? De culturas extranjeras. Vamos a poner uno, televisiones. Atas esas televisiones y la gente. Hay moña de castellano, imagínate. Pero sin embargo, eso está castellanizado ciertamente. Pero tele, lejos, visión. Todo esto está viniendo, ¿verdad? Del griego. Y entonces, mi ande, mi ande, es griego. En realidad nosotros hablamos mucho más en griego que en el verdadero castellano. No sé si existe el castellano como tal. Deben existir algunos vocabularios, pero muy pocos. Porque después los otros tenemos también que viene del latín, directamente, ¿verdad? Tiene del latín. Sacramentum. Sacramento. Ahora, nuestro dulce idioma. Por eso es que muchas veces la gente dice, cuando se dice alguna frase. Cuando se dice alguna frase. cuando se dice guaraní ¿por qué? y porque ese es algo tuyo que vos entendés demasiado bien o por lo menos los que practican un poco este es nuestro verdadero idioma del guaraní y algunas veces nosotros nos empecinamos a aprender tantos otros idiomas extranjeros que en el fondo no llegamos a la esencia de lo que ellos estaban diciendo o querían decir en ese momento en su propia cultura en su propia lengua en su propia expresión pero en fin es importante que nosotros estudiemos y ciertas cosas tenemos que explicar para que podamos entender el sentido profundo yo suelo hacer el ejemplo siempre no sé, del hebreo por ejemplo nosotros utilizamos en el castellano la palabra Adán ¿cómo se llama? Adán ella era Adán y entonces te quedaste ahí Adán, ¿qué significa Adán? y vos no sabés qué decía Adán y sin embargo Adán viene de la palabra Adama el hebreo que dice Adán entiende muy bien que Adán quiere decir suelo, tierra entonces en tu traducción cuando vos tenés que hacer para que vos entiendas bien para que nosotros podamos entender bien en nuestro idioma en nuestra traducción nosotros tendríamos que decir que Adán y si Adán quiere decir vaya a entender era era un Adán de cuando porque nadie va a decir Adán 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 ¿listo? vos podés decir el primer hombre ¿pero qué quiere decir el primer hombre? lo que está queriendo decir es que ese primer hombre vino o es tierra es polvo o sea te está diciendo el sentido profundo de quién eres ¿verdad? porque la Biblia pues esa es su preocupación explicarte y decirte quién sos ¿verdad? ante Dios dentro de esta naturaleza dentro de esta gran creación Eva por ejemplo Eva 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 quiere decir la que da vida la que engendra la que da vida entonces se dan cuenta que cuando nosotros entramos en nuestro verdadero idioma en nuestra forma de expresarnos porque hace parte esencial de nuestra existencia de nuestra vida nosotros entendemos también muy bien el significado ahora lo otro no quiere decir que no vamos a entender ciertamente que vamos a entender pero para eso tenemos que estudiar y para eso tenemos que adentrarnos ¿verdad? tenemos que conocer pero muchas veces no es que te dice mucho también ¿verdad? porque vos escuchas a Adán y bueno escuchas a Adán no es que vos ya pensás en ese idioma a Adán Adán quiere decir tierra de traducir llegan a es interesante toda la cuestión de la semiótica esto es la semiótica entrar un poco conocer un poco lo que significa y bueno aquí también cuando te está diciendo toda la influencia esto de la del asedio a las ciudades enemigas ellos están trayendo de experiencias extranjeras todo esto que está diciendo ¿qué es lo que tienen que hacer? dice si ellos te abren la puerta etcétera etcétera bueno entonces te pagarán tributo este entonces ellos también te servirán no le vas a matar todo tranquilo porque te abrieron las puertas te recibieron pero van a quedar a tu disposición se oponen entonces le vas a asitear le vas a hacer la guerra en ese momento le vas a hacer la guerra y cuando entre el yucapeiteta lleva a todos los varones eso es lo que hacían por ejemplo los de la cultura asiria los asirios hacían así ¿verdad? y dejaban después como botín por decir de esta manera ¿a quién? y justamente le dejaban a las mujeres a los niños o sea ellos podían disponer y todos los bienes que existen ¿verdad? y que están a disposición vamos a mirar un poco algunas de estas expresiones también que nosotros encontramos dentro de los libros de la Biblia aquí está un profeta que se llama Nahún Nahún este por ejemplo canta sobre la situación de de Asiria cuando Asiria es vencida por los babilonios para decir nomás cómo actuaban los asirios hay un asalto de Nínive o sea los babilonios cuando entran aquí te va a ir describiendo cómo se realiza el profeta Nahún que no quiere saber justamente nada 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 no quiere saber de Asiria cuando su capital es Nínive entonces te habla sobre la ruina de Nínive por el hecho de que Babilonia se va y le destruye a Nínive porque Nínive era entonces como capital de Asiria era la ciudad terrible que mataba que destruía y que acumulaba después así como decíamos en estos asedios y ellos de ahí están copiando están copiando todo mira lo que dice la sentencia y dice luego sobre el león de Asiria y claro porque Nínive sería como ese león que va y que desgarra roba mata ¿dónde está la guarida de los leones? ¿la cueva de los cachorros? ¿dónde león iba a llevar a sus crías sin que nadie lo espantara? ¿mueve ahí? ahora Babilonia vino de Acapetema de Yucapama el león despedazaba para cebar a sus crías y estrangulaba para sus leonas llevaba entonces de presa a su escondrijo y sus guaridas de rapiñas aquí estoy contra ti levantaré una humareda con tus carros y la espada devorará a tus cachorros suprimiré de la tierra tus rapiñas y ya no se oirá la voz de tus mensajeros entonces aún porque en Babilonia entonces le destruye bueno esas cositas son las que después también nosotros encontramos aquí que son costumbres ¿verdad? asirias y que eso también ellos lo van metiendo en el cómo se tiene que comportar también Israel en el futuro todo te presenta aquí volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Antiguo Testamento En el año de la palabra Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del WhatsApp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos medicina ciudad del este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 UPAP hacemos estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar papá francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos Jesús te alabo pues quiero en ti encontrar la paz Jesús te adoro pues por ti es todo el amor que yo siento por favor regálame la sencillez la sencillez de tu alma el fuego de tu amor tú eres mi rey a ti te alabo eres mi pastor a ti me entrego tu cuerpo tu sangre salvación eres mi señor mi Dios Jesús Jesús te alabo pues en ti me hago hijo Jesús te adoro te adoro déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti el amor el amor que hoy te entrego aquí tú eres mi rey a ti te alabo eres mi pastor a ti me entrego tu cuerpo me da vida tu sangre salvación eres mi señor mi Dios tu sangre tú eres mi rey a ti te alabo eres mi pastor a ti me entrego tu cuerpo tu cuerpo me da vida tu sangre salvación tu sangre eres mi señor mi Dios tú eres mi rey a ti te alabo eres mi pastor mi Señor a ti me entrego tu cuerpo me da vida tu sangre salvación eres mi señor mi Dios eres mi señor mi Dios queridos amigos seguimos con el antiguo testamento estamos mirando estos capítulos del deuteronomio de lo que significa la parte legislativa todo lo que es en cuanto al relacionamiento ¿verdad? del hombre con el hombre digamos en una forma horizontal expiación del homicidio cometido por un desconocido ¿se dan cuenta? entonces ¿qué es lo que un hombre tiene que hacer con respecto al otro hombre? una persona con respecto a la otra persona expiación ¿verdad? del homicidio cometido por un desconocido si en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión alguien encuentra un hombre muerto tendido en medio del campo y no se sabe quién lo mató tus ancianos y tus jueces irán a medir las distancias que hay entre la víctima y las ciudades de alrededor luego los ancianos de la ciudad más cercana tomarán una ternera que no haya sido sometida a ningún trabajo ni haya estado bajo el yugo la llevarán hasta un arroyo de agua perenne a un lugar donde no se cultiva ni se siembra y la desnucarán junto al arroyo también serán presentes los sacerdotes levitas porque el Señor los eligió para que estuvieran a su servicio y para que bendijeran en su nombre y a ellos les corresponde resolver los litigios y los casos de agresión luego los ancianos de la ciudad más cercana a la víctima se lavarán las manos en el arroyo sobre la ternera desnucada y pronunciarán estas palabras nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada perdona Señor a tu pueblo Israel ese pueblo que tú rescataste no dejes recaer sangre inocente sobre tu pueblo Israel así quedarán absueltos del delito de sangre de esta manera harás desaparecer de entre ustedes la sangre inocente haciendo lo que es recto a los ojos del Señor entonces estas eran formas son ritos de expiación en este caso ante un homicidio aquel que fue cometido dice por un desconocido es desconocido después tenemos otro elemento también en este relacionamiento el matrimonio con una prisionera de guerra se dan cuenta entonces como ellos van mirando todas las situaciones que se les presentan por eso nosotros le llamamos las controversias siempre está escrito dentro de un contexto histórico todo lo que encontramos en la Biblia siempre está respondiendo a una situación que ellos están viviendo su contexto histórico pago la historia de la salvación entonces no podemos más nosotros dejarnos engañar por tanta gente sectaria que viene y que te predica y te dice cualquier cosa cualquier vero y te dice cualquier sí porque Dios dijo fíjense lo que Dios escribió lo que Dios dijo está bien no sé de dónde le sale eso pero aquí cuando te dice el matrimonio con una prisionera de guerra qué es lo que estaba pasando y bueno era esa la realidad llevaban a los prisioneros como estábamos diciendo anteriormente qué es lo que tenían que hacer cuando asediaban a una ciudad si por ahí entraban mataban todo dice el filo de espada eran exigentes consigo mismos y entonces después qué pasa con esas mujeres porque dejaban a las mujeres y dejaban a los niños entonces porque con eso se puede trabajar todavía se los puede comenzar y hacer parte del pueblo parte de la ciudad y las mujeres justamente por qué y bueno porque después se le da a los soldados como botín luego decía como botín de guerra y entonces se forma una nueva familia o sea no hay ningún problema más aún porque nosotros tenemos que pensar que en ese tiempo la mujer era posesión ¿verdad? posesión del varón posesión entonces esta es mi mujer esta es mi pertenencia entonces podía darle ya está o sea dentro de la cultura tenemos que entrar en el contexto histórico ahora a veces la gente quiere mirar cómo era la Biblia mirar qué dice contra la mujer no, no tiene nada que ver tenés que entrar en el contexto histórico dentro de mil años dentro de dos mil años quién sabe qué dirán de nosotros ¿verdad? qué dirán de nosotros o sea en nuestro proceso esta es nuestra cultura nosotros ahora si hacemos algo decimos algo entonces muchos se agarran el pelo y dicen no, esto no puede ser dentro de mil dos mil años no sé o tres mil años cómo será la cultura cuáles serán los progresos o retrocesos también no sabemos aquí entonces hay que mirar y hay que entender la cultura la manifestación ¿verdad? del pueblo de la gente cómo el hombre va creciendo esta es una propuesta profunda existencial donde permanecen los valores eso sí se busca siempre los valores y se procura enseñar por eso que la Biblia es un libro pedagógico ¿verdad? que nos agarra la manita y nos está llevando y nos está transmitiendo los valores entonces te está diciendo bueno cómo hay que hacer cómo hay que comportarse cómo hay que ir mejorando ciertas cosas entonces aquí en el capítulo 21 del versículo 10 al 14 nos va a hablar el matrimonio con una prisionera de guerra ¿qué le dice Moisés? Moisés está mirando hacia adelante ¿verdad? porque Moisés es el que está haciendo este discurso estamos mucho tiempo antes ¿verdad? Moisés todavía no entró ni va a entrar a la tierra prometida pero él es como que se proyecta ¿ustedes cuándo? ¿eh? si alguna vez tengan una guerra y tengan ahí a las prisioneras en este caso las mujeres ¿verdad? cuando salgas a combatir contra tus enemigos y el Señor tu Dios los ponga en tus manos si tomas algunos prisioneros y entre ellos ves una mujer hermosa que te resulta atrayente y por eso la quieres tomar por esposa deberás llevarla a tu casa entonces ella se rapará la cabeza se cortará las uñas se quitará su ropa de cautiva y permanecerá en tu casa durante un mes entero llorando a su padre y a su madre solo después de esto podrás unirte a ella para ser su esposo y ella será tu mujer pero si más tarde dejas de quererla le permitirás disponer de sí misma y no podrás venderla por dinero ni maltratarla porque la has violentado entonces es interesante ¿verdad? se dan cuenta que aquí también hay mucho sobre el cuidado por eso le estaba diciendo el cuidado en el sentido de humanitario también humanitario o sea no podés tratarlo de cualquier manera no porque esta es un botín de guerra esta es una prisionera entonces dice no 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 calma calma un mes un mes un mes incluso después mirá un poco le exige un tiempo eso pues le hace pasar que te pase la calentura ya o sea entonces le está pidiendo de cierta manera un compromiso también con la sociedad porque la comunidad pues depende mucho ¿verdad? de cómo nosotros cada uno actúa ante la sociedad y después al final incluso dice bueno si te das cuenta que no va a andar la cosa incluso dice no podrás venderla por dinero imagínate te está poniendo todos los detalles bueno ya todo vendemos en mercado ni maltratarla porque la has violentado de cierta manera bueno queridos amigos vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico seguiremos reflexionando sobre estos elementos tan interesantes que nos pone el libro del Deuteronomio sobre realidades muy concretas dentro del contexto histórico que estaba viviendo el pueblo de Israel y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas y el Espíritu Santo sol